No importa cuán grande es mi problema Dios es más grande y sé que venceré No importa si dures la batalla Yo siempre, siempre venceré Por más grande que sea mi batalla Con mi Dios yo siempre venceré Y en medio de los enemigos Vencerás ellos, siempre venceré Como los cinco valientes de David Y Eliseo que venció con un ejército del cielo Cantando alabanzas venció al rey Josafat Dios estuvo al sol para darle a Josué la victoria Por más grande que sea mi batalla Con mi Dios yo siempre venceré Y en medio de los enemigos Venceré, venceré, yo siempre venceré En la mano del que tiene el poder Todo problema yo pondré Y revestido con la armadura de mi Dios Sé que yo siempre venceré Sé que yo siempre seré un vencedor Por más grande que sea mi batalla Con mi Dios yo siempre venceré Y en medio de los enemigos Venceré, venceré, yo siempre venceré Hey, hey, venceré, venceré Hey, hey, venceré, venceré 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 No hay nada imposible para ti Venceré, con Dios yo venceré Con Dios yo venceré Con Dios yo venceré ¡Los esperamos!